El Chacharro Hermano mío, esta Navidad quizás yo no vaya, qué triste será La pasaré lejos de mi madre, lejos de mis hermanos y de mi papá ¡Ay Navidad, Navidad, Navidad! ¡Ay Navidad, Navidad, Navidad! ¡Qué triste será! ¡Ay Navidad, Navidad, Navidad! ¡Qué triste será! Como dice Toni Bachata En este país donde vivo ahora, se siente el viento de la Navidad Cuando sean las doce, ustedes celebrando Y yo aquí en esta tierra, chiste y desconsolado Cuando pongan la cena encima de la mesa Se acordarán de mí, porque allí no estaré ¡Ay mi mamá! ¡Navidad, Navidad! ¡Ay Navidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Qué triste será! ¡Navidad, Navidad! ¡Ay Navidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Qué triste será! ¡Navidad, Navidad, Navidad! ¡Ay Navidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Qué triste será! ¡A comer lechón! ¡Loro! ¡Dáeme a Mauri! ¡Y a Rey Nantecón! ¡Y bebo que no se quede! ¡Kopáres, Rafaelito! ¡Vamos pa' mi casa a comer pavo! Y ahora, señoras y señores, la combinación perfecta Boca Chula, Tambora y Fauntico Guida Como dice papá Liranzo, hay el mago al verde